La iglesia necesita que todos seamos profetas, es decir, hombres de esperanza, siempre directos y nunca débiles, capaces de decir al pueblo palabras fuertes cuando hay que decirlas y de llorar juntos si es necesario, dijo el Papa Francisco en una de sus catequesis. Este llamado se profundiza en medio de la pandemia, en donde no solo han salido los sentimientos más hermosos de solidaridad y caridad, sino también los más fuertes de injusticias, los actos de corrupción y los egoísmos. Ante esto, el Padre Carlos Magno Núñez nos recuerda cómo debe ser la iglesia profética que se necesita en la actualidad. Respondo con las palabras del Papa Francisco que tenemos que ser una iglesia en salida, no una iglesia anquilosada, no una iglesia encerrada, no una iglesia acomodada, sino una iglesia en salida. Una iglesia profética se caracteriza porque, con palabras del mismo Papa Francisco, es un hospital de campaña. Rolando Rodríguez, Máster en Teología, considera que el mayor signo profético que podemos dar es que cada uno de nosotros sea evaluarte y defensor de la dignidad de los demás. Que viendo en el otro a un hermano, seamos solidarios y demos más que palabras, razones concretas de fe a través de nuestro testimonio, refrendado por actos de fraternidad y solidaridad. Eduardo Ramos, integrante del Instituto Hondureño de Doctrina Social de la Iglesia, agrega en este sentido que estamos llamados a ser luz en medio de las tinieblas, porque la meta es la vida eterna. Pero hoy la iglesia te llama a ser luz, sal y fermento, en medio de esta realidad que hoy vivimos. Así que no pierdas la oportunidad de ser ese profeta, ese laico, como decía Juan Pablo II, que está llamado a ser luz en medio de cualquier lugar donde nos encontremos. Desde Suyapa Medios y Notifídeos le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus, les informó Eddie Romero.